¡Hola, señoras y señores! ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy, el señor Alfredo Adame. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, mi querido Luis? Muy bien. ¿Cómo saludarte? Excelentemente bien. ¿Bien? Yo lo recuerdo cuando salía modelando los choninos trueno. Calzones trueno, sí. Hijo de eso, man. Por mí inventaron el calzón trueno con reforzado frontal. Ah, cabrón. Porque, pues, tremendo, ya sabes. O sea, rompías. Y fíjate que yo les puse, yo les regalé el eslogan. Para esas noches de relámpago, trueno es el calzón. Oye, ese es un buen este. ¿Sabes qué? Ese comercial armó tremendo rollo con las damas de las buenas costumbres y de la vela perpetua. Porque fue la primera vez que alguien salió en calzones en la televisión. Ya había salido Lucía Méndez con una camisa de Saga o no me acuerdo. Saga o no me acuerdo. Que salía con la camisa aquí que decía, ¿te gusta? Pues te la presto. Pero era la primera vez que salía un hombre en calzones en un comercial. Porque era que chocábamos en una esquina una chava y yo. Y entonces yo me bajaba en mis calzones trueno y la chava se bajaba en ropa interior. Y entonces, pues ya sabes, el burrote por ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Pues ese la armó en grande. Sí, sí. Y las damas de la vela perpetua se echaron y luego Gobernación se la echó a Televisa, se la televisa a calzones trueno y todo. Pero bueno, la lograron librar y luego andaba, fíjate, 70 posters en cada estación del metro. ¡No, mami! 134 espectaculares nada más aquí en la Ciudad de México. Más se empezó a vender porque eran unos calzones que en realidad nada más se vendían en boneterías de Pueblo, en el centro de Puebla, por ejemplo, en el centro de México. Y eran como una marca muy popular. Entonces, se les ocurrió que a mis cuates los haga, se les ocurrió que si me usaban a mí, que estaba empezando y despegando en la tele, pues podrían tener éxito. Y que se los hago hasta para Playboys y tal. Sí, no, no, chingón. Ahora, justo digo, modelar en calzones no es cualquier cosa, pero vámonos un pasito más allá. Seguramente a ti te tocaron escenas de sexo. Sí. ¿Cómo se le hace? Muchas. No, pero te voy a decir una cosa. Bueno, son escenas ficticias de sexo con protagonistas de telenovelas. ¿Te refieres a eso? Sí, sí. Pues yo no trabajé en el cine porno, ¿eh, cabrón? Claro. Aunque pude haberlo en la iglesia. No, sí hice muchas escenas de cama. Incluso hay un video que también nos andaban metiendo al bote y excomulgándonos a Daniela Romo y a mí, que se llama Explórame. Es un video que se llama Explórame con Daniela Romo. Y pues eran escenas muy fuertes. Pues el señor Azcárraga mismo, el tigre, el de a de veras, lo tuvo que guardar en la caja fuerte. Porque además su hermana era la dueña del canal María Visión. Ya. Imagínate. Entonces, yo hice muchas escenas de cama, de todo este rollo con mis compañeras actrices. Siempre fui respetuoso, siempre fui. En la mayoría de los casos, como yo ya entré un poco grande a la televisión, pues hice escenas con Christian Bach, María Sorte, Daniela Romo, estrellotas, ¿no? Y ya estaban casadas. ¿Cómo le haces justo para no, o sea, vaya, para no calentarte de más? Pues, bueno, me mentalizaba. La verdad es que me mentalizaba muy fuerte y no se me daba, porque además yo soy muy caliente, pero además no se me daba por el hecho de que, bueno, pues estoy con una señora casada, actriz y respetable y todo el rollo. Entonces, no, no, este, pues la verdad ni pensaba en eso, ¿no? Ah, dale. Pero sí hay rose, ¿no? Sí, bueno, sí hay rose y todo el rollo, pero, pero pues trataba de mentalizarme. Órale, eso es, yo creo que el trabajo complicado para mi directora. Ese es más, ese es más difícil que hacer la escena de amor. Claro. Sí, porque mentalizarte, imagínate, tienes a una, a una mujer guapísima, protagonista de una novela famosa, todo el rollo, y, y este, y pues que no, que no hay erecciones o que no hay algo, pues sí es difícil. Pero yo siempre fui muy respetuoso en ese sentido. Alfredo, ¿te consideras villano o te consideras... No, no, yo siempre fui el golden boy, siempre fui el muchacho bueno. En todas las novelas que yo hice al principio, siempre era el muchacho bueno. El que le pegaba al malo, el que le salvaba los ahorros a la viejita, este, ayudaba al cieguito, este, al niño le compraba sus libras. Ya después, ya grande, mucho más grande, en las últimas novelas, sobre todo ya de adulto, de protagónico adulto, me volvieron villano. ¡Anda! Oye, vamos a darnos un fogonazo de... Venga, señor. De... Mezcalópez. Mezcalópez, 1996, a ver qué. Salucín. Pa' poder empezar a hablar, porque si no, pues... ¡Ay, güey! Te la echaste de... Yo traguito, traguito, pues yo sí... Yo sí soy aristócrata, hermano, yo no soy del barrio. Bueno, eso sí. Entonces... Adelante. Este, pues siempre los papeles que hice fueron del bueno. Y ya al último, en realidad, empecé a ser villanos. Y villanos muy ojetes, ¿eh? Porque la gente me decía, oye, qué bien le sale el villano. Porque era un ojetazo. Por ejemplo, en la novela de La Mujer del Vendaval, era un ricachón. ¿Qué? Dueño de hoteles y todo el rollo. Con puro. ¡Hol! Vestido impecablemente. Mi esposa era la de la lana. Yo era un viejo padrotón. Ok. Galán y la canción, pero era un viejo padrotón. Entonces, les hacía la vida imposible a todo el mundo. A Ariadne Díaz, a toda la mujer del Vendaval, a toda la novela. Y era un villano gandul y me salió muy bien. Me empezó a salir muy bien y luego a los productores les gustó. En lo que la vida me robó, la primera escena era conmigo. Yo era el viejo miserable, que era el patriarca, que se está muriendo. Y pues a la hora de que se está muriendo, pues le dice a Daniela Castro sus verdades. Y que la había tenido ahí de amante nomás por, ya sabes, ¿no? Por dónde tirar la basura y este y todo el rollo. Y luego fue tan perfecta y tan buena la escena y gustó tanto, que luego me hicieron regresar. O sea, me quedé toda la novela en puros flashbacks. Ok. Yo iba por una escena, me pidió Salvador, Salvador Mejía. Bueno, ya ni me acuerdo quién era el productor o la productora. Pero bueno, iba nada más por una escena, la primera escena. Donde me estoy muriendo y que quién es tu hijo realmente y a quién vas a heredar y todo el rollo. Tuve que regresar ocho meses a estar haciendo flashbacks, donde pues se veía esto, donde se veía otro. Luego hubo otra que se llamó Las Amazonas, que también era una escena al principio, un asesinato. Ya. Donde matan. Y entonces luego tuve que regresar a ver el punto de vista de la doméstica, el punto de vista de la ama de llaves, el punto de vista del perro, el punto de vista del punto de vista del mundo y regresé toda la novela. No, mamá. Y en vez de echarme un solo capítulo, me eché toda la novela. ¿Me entiendes? No, pues que gran papel, güey. Entonces, pues el villano me funcionó, ¿no? Me empezó a funcionar los villanos y gustaron. Totalmente. Y bueno, actualmente vemos una faceta de Alfredo D'Adame. Algunos catalogarán, pues, como villano quizás. Digamos, si hiciéramos un top de los villanos que Alfredo D'Adame tiene, ¿cuáles dirías que deberían de estar en ese top? Así, imagínate la columna. Pues mira, en el top five yo te podría decir que deberían de estar Enrique Rocha. ¿Villano? Villano, sí. Enrique Rocha, que en paz descanse, acabó de morir hace poco tiempo. Alejandro Camacho. Oh, claro. Que es otro villanazo. Sebastián Ligarde, que era otro mega villanazo. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, otro villanazo. Y el, ¿cómo se llama? Carlos Trejo. No, ese es un pendejo ese, hombre. ¿Qué va a ser? Ese no es villano, ese es puto. ¿No? No, no. Podríamos, yo pensé que decías de los actores. No, pues de villanazo podríamos meter, por ejemplo, a Bartlett, que está ahorita de moda, muy de moda, entre los villanos. ¿Quién crees que sea el villano más villano de los políticos? ¿De los políticos el villano más villano? Puta, pues todos, hermano. Todos, ¿verdad? No hay ni a cuál irle. No hay ni a cuál irle. Yo creo que hay todos. Y hay otros que son unos pendejazos, pero bien pendejazos. ¿Quién se te hace el más pendejo político? El más pendejo de todos se me hace este de Puebla, el que fue. El secretario de Economía o no sé qué, el más pendejazo de los nerds calderonistas, este, ¿cómo se llama? Bueno, ¿crees que sea ese güey más pendejo que Carlos Trejo? No. Carlos Trejo es más pendejo, pero este es un pendejazo también. Es este tipo, ¿cómo se llama? El que fue de los calderonistas, de los nerds de Calderón, este pendejo que ahora se va a lanzar a la gubernatura de Puebla. Un pendejazo, un verdadero pendejazo, este, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, pero bueno. Ok. Este, que ahora se va a lanzar a la gubernatura y que se pelea con todo mundo. Dijo el otro día que yo era un animal cuando sacan unos audios míos que son robados y editados y falsos y todo el rollo y dijo que yo era un animal y todo. Pues qué chinga su madre. Sí, pues obvio. Un pinche idiota. Pero bueno. Oye, ¿y la pelea con Carlos Trejo si se va a hacer o no se va a hacer? Pues no, me tiene miedo, hermano. Tengo 19 años correteándole, lo he correteado cuatro veces, se ha rajado cuatro veces, le he cantado cinco veces, se ha rajado cinco veces, este, pues no, no le quiere entrar, nomás no quiere. Está bien, está bien. ¿Por qué no se avientan una pelea en Street Fighter? Pues hermano, ya se la canté por todos lados, en Street Fighter, en calzones, como quiera y no le entra. Calzones. Ándale, ¿quién hace el mejor calendario? Ese sería, yo se pagaría, por ejemplo. Sí, la que quiera, pero pues no, no le entra, no le entra. Es un pambazo, cabrón, imagínate. Yo con este escultural cuerpo y este marracho lo hago pomada. Totalmente. Oiga, estábamos haciendo un repaso plenamente de lo que es los villanos que usted ha tenido. Usted díganos si es cierto o no. Díganos. Gustavo Adolfo Infante. Es una basura, es un pobre diablo, es un enano acomplejado, frustrado y amargado, mitómano, mentiroso, alcohólico, drogadicto, bisexual. Ya, güey. ¿Qué más quieres que te diga? Ok, bueno. Es un pobre diablo, es un pobre diablo. Es acomplejado. Y sus orígenes, pues, no le dieron para más al pobre idiota. No es periodista, no tiene una cédula profesional, ya lo investigamos por todos lados. Sí, sí. Ya le saqué por todos lados y pues no, 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 no es nada. No da, no da el ancho. Es un pobre diablo. ¿Quién es? Diana Golden. Diana Golden, pues otra pobre diablo con la que, la que tuve la desgracia de que se me cruzara un día en la vida. Y bueno, pues me di cuenta de lo que era y pa' afuera. Pa' afuera. Ok, ok. Laura, vos hola con ella. No, 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 bueno. Es una momia que se escapó del Museo de las Momias de Guanajuato y pues la puse en su lugar. La boté de la televisión, le tumbé dos programas y luego la iba a meter al bote, nada más que por algunas razones no la han metido al bote, pero se la, fui el que la investigó todo esto de la casa que vendió todo el fraude y todo lo que traía de Colombia. Ok, Andrea Legarreta, con ella sí te vas bien. No, 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 esa ni me la menciones. No, 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 ya voy a vomitar. No, 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 ok, ya, cambiemos de tema. Este, Goku. ¿Boku? Goku. ¿Te refieres a Magali Chávez? No, no. ¿A quién? No, Goku es un personaje de Dragon Ball. No, Goku. Goku. Ah, Goku. Él también es posto. No, no, ese no. No, no tengo ni idea, ni veía esas caricaturas. Si te referías a Magali y esta que te decía, pues es una muñeca inflable que encargué por Amazon, me salió mal, es inservible, no sirve para nada y pues se ponchó y la regresé. Chumel Torres. No, es un hijo de su puta madre, enano, acomplejado, frustrado y amargado, es un pobre pendejete. Oye, pero... Es un pobre pendejete. Bueno, punto, él sí te entendería porque es medio especialito, pero punto, los de la cotorriza, ellos sí son... Especialito, pero ¿qué tiene para ser especialito? Si es un pobre pendejo, acomplejado y frustrado y amargado. Y los de la cotorriza son otro par de putos, pendejos, nacos, jodidos, pobretones. Ok, está bien ya. Es una mierda, hombre. Este, a ver, uno que... Rey Grupero, él sí te cae. Ah, ese puto, otro apestoso, otro pinche apestoso, igualito. Ya sabes que le apedrearon la casa cuando di la dirección de que no sé, que estaba escondido ahí cuando le sacamos la orden de aprehensión. Sí, sí, sí. Y le apedrearon la casa y luego vino la mamá a levantarme una denuncia por no sé quién. Ay, asisté a chingar a su madre igual que a su hijo. Y a todos esos. Pues ya sabes cómo es la cosa. Ok, ok. Oiga, este... He estado viendo justo para cambiar un poco de aire, porque ya la gente ya está pensando que le estamos hablando a ellos. Este, pero no, todo tranquilo. Este... Estábamos chupando. Estábamos chupando. Este, López, Mezcal Artesanal López. Tranquilo, cabrón. Mezcal López. Oiga, este... ¿Es DJ? Sí. Cuénteme cómo estás. Te voy a decir por qué. Mira, ya sabes que la bola de envidiosos y... Y todos lo hago, lo hago. El éxito envenena. La frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Tú ten éxito en algo y luego, luego sale la bola de haters y que esto y lo hago. Hace 12 años, mi hijo el grande empezó a ponerse de moda lo de los DJs. Todavía eran tornamesas con acetatos viniles que les llaman ahora, que en realidad eran acetatos. Este... Y se manejaban las tornamesas a cae o a agua. Y entonces empezó ese rol. Y que quería ser DJ. Y entonces le contraté un DJ que se llama DJ Mario para que le diera clases. Le compré en Estados Unidos su consola, poca madre, sus dos tornamesas, se las traje y todo el rollo. Luego el otro, el de en medio, salió con que quería ser guitarrista. Y entonces ahí le contraté al maestro de música del colegio alemán para que le diera clases. Y el otro que quería ser baterista, el más chico. Y entonces que le contraté al mismo maestro. Claro. Y a las tres clases, a la goma. Ya no quisieron. Ya no quisieron. Y me quedé y me tomé yo el curso con el DJ Mario, que fueron más o menos tres meses, dos veces a la semana. Claro. Ahora, mi carrera es piloto comercial. Si aprendí a botonear un jet y aprendí a botonear todo eso, si no voy a aprender a botonear una consola. Ok. Bueno. Entonces resulta que hace unos seis, siete meses voy yo a un evento a Veracruz. Y entonces después del evento nos vamos a un antro y en el antro estaba un DJ y de repente el DJ llega y me dice Alfredo, yo me acuerdo que una vez en un TV y novelas vi que tú te habías tomado clases de DJ con uno de tus hijos y todo este. Sí. Me dice, oye, qué chico, súbete. Le digo, sí, súbete, güey, a la consola. Órale. Le digo, no manches, de veras, sí, órale. Me subo, primera sorpresa. Ya no eran de acetatos, güey. Ya eran de digitales, de, ¿cómo se llama? De ya no más, de puro cuento. Y entonces prácticamente ahí lo que tienes es un random de música y tú vas escogiendo y vas mezclando a como esté la pachanga. Ok. Entonces me subo y pues obviamente sé con cuál le subes, con cuál le bajas, con cuál mezclas, con cuál le pones, cuál te da reverberancia, cuál no, de los efectos. Y todo. Y empecé a echar desmadre ahí y los chavitos enloquecidos. Ya, todo a toda madre, 45 minutos. Ajá. Y no querían que me fuera. Me voy a un reality show allá a República Dominicana y regreso. Y entonces lo primero que me dice Fer, mi productor de YouTube, amigo tuyo, que me dice, oye, güey, ¿qué crees que te quieren contratar del mismo antro en Veracruz, a Lexas, para que vayas? Ok. Ah, pues órale, güey, va. A ver qué onda. Y entonces ponen una fecha y a las 24 horas de la venta de boletos, sold out. Entonces abrieron otra fecha. Pues ya llegó el 2 de julio y de repente era un antro de 670 personas, había 1,500. Y tremendo, se puso el bailoteo y se puso a toda la madre y se puso padrísima la cosa. Sí, sí. Y tremendo éxito, ¿no? Y luego de ahí mismo los mismos empresarios, oye, pues te queremos llevar a Jalapa, luego a Poza Rica, luego a esto, luego al otro. El jueves pasado estuve en Monterrey, en uno de los antros más gruesos de México, en el Empire. Este, le caben 1,070 personas, había 1,800. En jueves, que era regreso a clase en jueves, hasta la madre sold out. ¿Te vienen historias ahí con morras ahí al lado tuyo? No, 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 sí, sí. Lo que pasa es que ¿por qué hago tan buena química con los chavos? Una, yo soy un alma libre. Dos, tengo 25 años. O sea, yo sigo siendo un niño, sigo siendo un chavo de 25 años. Tengo la energía de un chavo de 25 años. Voy al gimnasio todos los días. Entreno taekwondo dos o tres veces a la semana. Ando en todo y todo lo que le gusta a los chavos. Entonces, me comunico y hago clic con ellos muy bien. Y entonces, pues empezaron a llover fechas y le empezaron a hablar a Fernando. Oye, que lo que... Total, el jueves estuve en Monterrey. Luego, el sábado estuve en Teotihuacán. Tú dices Teotihuacán, pues es un lugar... No, hombre, está precioso el lugar. Les recomiendo que vayan. Es como Polanco, hasta de cuenta. Lleno de restaurantes, antros, bares y todo. Fui a uno que se llama el Hotel El Jaguar y el lugar se llama La Martina. La Martina. Y entonces, llenazo total y todos hasta la madre de gente. Y padrísimo el lugar. Y luego, el próximo jueves voy a Terraza Condesa aquí en México. Y el sábado voy a Monclova, Coahuila. Y entonces, todos estos grupos de empresarios, por ejemplo, los del Varecito, quieren 12 contratos, quieren 12 fechas. Los del Jaguarto quieren cuatro. Los de este quieren otro y así. Entonces, se va armando. Y ahorita te quiero decir que ya hay 60 fechas vendidas de aquí a diciembre. Y siguen entrando gente. Ahora, como les dicen, bueno, es que no puede ir. Bueno, entonces, que vaya una convivencia. ¿No? Un DJ que se suba y le quitamos al DJ y lo subimos ahí. Pero que vaya de convivencia. Luego, pues, invíteme y invítenme. Monclova, ¿a qué se debe esto? 35 años en la televisión. Soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene a nivel mundial. Nadie tiene más que yo. ¿Por qué? Porque Televisa fue la productora preponderante de telenovelas durante 60 años. Luego, soy el modelo a nivel mundial que más comerciales de televisión ha tenido al aire. El primero fue el de trueno. Más, tengo un récord Guinness. Soy uno de los seis mexicanos vivos que más horas de televisión tienen. Más de 15 mil. Silvia Pinal, Ortiz de Pinedo, López Dóriga, Pati Chapoy, Eugenio Derbez y yo. No mames, un aplauso, señores y señores. Soy, en los últimos 35 años, el actor que más días trabajados tiene en Landa. Y así, el que más eventos especiales ha conducido. El que esto, el que el otro, el que aquí y allá. Y por eso, bueno, pues, entonces, lo de DJ se da. Ahora, yo soy, dicen, es oportunista. No, lo que pasa es que yo, pues, cuando veo que me pasa por enfrente la oportunidad, la agarro. Yo no soy de los que me espero a que me llegue el trabajo. Yo me creo mis trabajos. Y entonces, al final de cuentas, pues, en ese momento aparece lo de DJ. Veo que tiene éxito y que quieren más y más y más y más. Pues, ahora ya hasta nombre tengo. Soy DJ Golden Boy. DJ Golden Boy. ¿Sabes por qué en Televisa me decían el Golden Boy o por qué me decían el Rey Midas? Porque todo lo convierto en oro. Nadie ha vendido más en la televisión mexicana que yo. Y lo que me des. Bueno, ¿tú puedes creer que alguien gane dinerales mentando madres? Así es. Si sabes que lo hago. Ya sé, ya sé. Por favor, ahorita regresaremos con este tema. Vamos a un pequeño corte comercial. Agradecemos a la Vicenta por las instalaciones. Y regresamos aquí a Luisito Rey Show con Alfredo Adame, claro que sí. Regresamos, señoras y señores. Alfredo Adame está con nosotros. Nos está contando cómo es que se puede ganar dinero mentando madres. Bueno, ¿cómo nace lo de mentando madres? Hace muchos años, un día, un nefasto secretario de Hacienda, que estuvo medio sexenio de uno y un sexenio de otro, fue el que empezó a corretear a todos los cantantes, futbolistas, toreros, artistas, todo ese rollo. Y entonces me quiso meter al bote y me acusaron de evasión fiscal y todo ese rollo y les demostré que no les gané. Y un día al aire le dije, vas tú y chingas a tu reputísima madre, al aire. En ese momento me sonó el teléfono y era Emilio Azcárraga, ya, y me dice, tú vuelves a hacer eso y yo te corro. Pero lamentada, ya se la había puesto. Pasan los años y viene Laura Bozzo a tenderme una trampa. Yo ya me había peleado con ella, ya la había puesto como camote. Y entonces me invitan a un programa, ella y una productora pitera que se llamaba Magda Rodríguez, que ojalá se esté quemando en leña verde en el infierno. Y entonces me tendieron una trampa para hacerme pasar un mal rato. Y entonces que me paro y le digo a la Laura Bozzo, pues vas y chingas a tu reputísima madre y que me salgo. No, 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 has hablado mal. La haya ofendido, haya denostado, haya humillado y todo. Hablar mal de una mujer, ¿crees? No, 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 no es hablar mal. Yo de las damas, a las damas como damas y a las otras como lo que se merecen. Yo soy puta para que me digas ignorante. A la ramea. Yo soy mujerzuela. Yo no te estoy diciendo ignorante. Entonces, ¿por qué me dices ignorante? Te estoy diciendo que lo que acabas de decir es totalmente ignorante. ¿Y tú con qué derecho puedes decir que una mujer es puta? Si una mujer es puta, se mete en la cama con cien, es problema de la mujer. Y el hombre no tiene memoria. El caballero jamás sabe de la dama. No, 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 no. ¿Para qué me atacas? Yo no te he atacado. No, no, me estás atacando ahorita. Te pregunté. Y respondes con respeto. A mí tú me das asco. Así. Entonces, yo te pido que te retires de mi programa. Me retiro de tu programa. Porque una persona que le doy a su no puede estar en mi programa. Y yo de ignorante no tengo nada porque soy doctora. Y sigo diciendo lo mismo. Porque me das asco. Yo no sé con qué. Me retiro de tu programa porque me das asco. Muy bien, mi rey. No sé qué poder. Gracias a todos. O sea. ¿Me entiendes? Y los mandé por un tubo. Y entonces ahí todo el mundo, no hombre, Adame es mi dios, este, Adame mi pastor y Adame para presidente. Desde Perú, cabrón, pinche vieja, mándala. Y luego estoy en la campaña. Me está entrevistando una reportera de Milenio y está. Y, Alfredo, ¿por qué crees que la gente te quiere tanto y todo? Y le digo yo, no porque me he conducido como un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos. Y pasan unos morenistas y, Adame, chinga a tu madre. Y le digo, oye, pues chingas a tu reputísima madre, tú, cabrón, no sé qué, puta, al otro día era trending topic, ¿le daban? He demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos, así como saqué a Laura Boso. Tú también, chinga a tu madre. Chinga a tu madre. ¿Qué chingas sabes? Chinga a tu madre. A nivel mundial lo de la mentada de madre. Bueno, luego como mis teléfonos Trejo y el rey mugrero y otros los publican cada tercer día, entonces me empiezan a entrar miles de WhatsApps de, Adame, miéntame la madre, miéntale la madre, mi cuate tal y las empecé a mentar. De repente me llaman de una plataforma que se llama, bueno, me llamaron de una que se llama Vbox primero y luego me llaman de famosos y me dicen, oye, es que hay miles de solicitudes de mentadas de madre tuyas, pues métete, te inscribimos y te pagamos tanto por mentada y empiezo a recibir las solicitudes de, Adame, soy Juanita López y quiero que le mientes la madre a mi esposo que se llama Juan y dile que chingue a su reputísima madre. Y empiezo a mentar madres y empiezo a vender y a vender y a vender y todo el rollo. Luego un día una pareja agarra y me pone, oye, Alfredo, somos el Javetas y Sofía no sé qué carambas y que vamos a hacer nuestro shower, baby shower mixto y entonces, por favor, diles que vengan, que traigan regalos, que no sean así. Y entonces, hola, qué tal amigos de parte del Javetas y de Sofía Donoso. Yo soy Alfredo Dami, los quiero invitar al baby shower mixto, ay, estos pinches culeros, no mames, qué originales, baby shower mixto y quién sabe qué y bla, bla, bla. Y bueno, por favor, el que no traiga buen regalo para el bebé que viene en camino, lo saco a putazos del baby shower. Y el que no vaya, que chingue a su reputísima madre, lo ponen en el TikTok, no manches, al otro día miles de, Alfredo, es mi cumpleaños, diles por favor que vengan y que chinguen más o menos los que no traigan regalos. Entonces, le empecé a inventar y inventar y inventar y inventar. Al día de hoy estoy vendiendo más o menos 600 mil pesos al mes de mentadas de madre, de invitaciones a fiestas, de todo ese rollo. ¡Santo Dios! ¿Qué hago con el dinero? Lo dono. Todo el dinero que yo gano a partir del divorcio hace cinco años, pues estoy todavía en un juicito. Yo prefiero dárselo a la gente con cáncer, a los niños con cáncer, a las mujeres, para comprar sillas de ruedas, cámaras hospitalares y todo, a dárselo a mi exmujer. Entonces, todo ese dinero lo dono. Ok. Ok. Muy bien. No necesito dinero. Yo heredé todo en vida, todo en vida. Se lo doné a mi hija Vanessa, la heredera única, junto con mis nietos. Y entonces, yo con que traiga mil pesos en la cartera y con que, mira, ahorita vengo contigo, por ejemplo, y ya me salió de gorra la comida. Pues la vas a pagar tú, no yo. Algo que es muy importante. Yo nací rico y luego me hice más rico. ¡Órale! Entonces, dinero no necesito. Yo vivo feliz, tengo 64 años, ya hice todo lo que se tenía que hacer, ya fui a todos los lugares, ya le he dado la vuelta al mundo 10 veces, he hecho todo lo que he querido y al día de hoy sigo haciendo lo que quiero. ¡Órale! Entonces, y te lo podrá decir tu cuate Fer, que vive en mi casa, este cabrón gorrón. Y entonces, al final de cuentas, yo ya no necesito demostrar, ni hacer, ni poner, ¿me entiendes? Y entonces, todo lo que gano, lo de las mentadas, que si hago una conducción de un evento y todo, se lo dono, lo de las mentadas de madre de famosos.com, ellos lo donan a diferentes fundaciones. ¡Ya, órale! Entonces, eso para mí es de toda madre, vivo tranquilo, tengo mis tres perros, no me llevo ni con mi mujer, ni con tres de mis ex hijos, a los cuales desheredé, y les voy a quitar el apellido, y con la única que me llevo es con ni mis hermanos, ni con nadie. Yo tengo familia más que mi hija, Vanessa, y mis nietos. María José y Santiago. ¡Óndale! ¿Amigos en el medio sí tienes amigos o contigo? No, en el medio no. Tengo conocidos. ¿Por qué podrías decir que no? ¿Por qué no? Porque son gente muy falsa, son gente muy interesada, son gente muy... Y andan en lo mismo, es una competencia. Entonces, tú llegas con alguien, con algo, y tienes éxito, y puta, todo el mundo te quiere clavar el puñal por detrás. ¡Ándale! ¡Hijo de su madre! Pues ahí está, señoras y señores. Estuviste justamente siendo partido, campaña política. Campanía política. La primera vez en el 18 fui por el Partido Verde Ecologista, la alcaldía de Tlalpan, la gané. Iba yo con muchos muy por encima en las tendencias de las encuestas. Y bueno, pues me la robaron lo de siempre, votos y el partido con el que estaba, pues se transó la lana y no me dieron el presupuesto y todo eso. Y ahora fui por otro partido pitero, el cual desde el mismo presidente del partido del Distrito Federal, pues me estaba tendiendo la camita y se transó la lana y estaban comploteando contra mí todo el rollo. Y este, iba 59% en las encuestas yo contra 2.75 de la bruja esta, Rocío Banqués, que es mi excuñada. Y resulta que gana Rocío Banqués, que iba por la alianza. Y yo iba por un nuevo partido que pues al final de cuentas a los que manejan el partido les vieron la cara toda esta bola de politiquillos, este, culeros del bajo del tercer escalón o segundo escalón. Claro. Y lo iba 59%. No, man. Ok. Y si entonces la política está, o sea, no hay forma de ganarle a la política. Es muy sucia, pero ahora voy, ya estoy en tratos con un partido que está muy fuerte, que está creciendo cañón. Ok. Que espero que les interese. Ellos me hicieron saber que les interesaba y yo voy con ellos y con un presupuesto y nada de que ahora yo pongo de mi bolsa. La primera vez puse cuatro millones de pesos para la campaña. La segunda, este, como me querían vender la plaza, les dije, no, pues yo no pongo nada y todo. Me quitaron el presupuesto, se hicieron huelles y aparte de todo me echaron este, carrilla y y mal el rollo, ¿no? Por medio del del idiota este del apestoso del rey mugrero, de Trejo y de todos esos güeyes. No, man. Y este, de Gustavo Adolfo Infante y de todos esos. Con todo y todo, la gente tengo una trayectoria de 35 años de portarme como un hombre decente, educado, con valores, con principios, con escrúpulos, como todo. Entonces, pues eso está a prueba de, pasa la prueba del ácido sin problemas. Ándale. Señoras y señores, antes de pasar a nuestro comercial, vamos a agradecer a Ventronic, claro que sí, por formar parte de este proyecto. Ya lo saben, puedes sacar crédito, aunque no tengas tarjeta, puedes sacar tus productos e inclusive ponerlo a meses sin interés. Señoras y señores, chequen Ventronic, la mejor opción para productos tecnológicos. Señoras y señores, regresamos. Tenemos a Alfredo Adame el día de hoy. Señoras y señores, regresamos con nosotros el señor Alfredo Adame. Dios santo de My Life. Quisiera preguntarle respecto a que, pues en esta moda que usted tuvo de ponerse calzones, ahora quiere sacar su OnlyFans. ¿Sí? ¿Es cierto? Pues no es no sacar mi OnlyFans yo, sino que de repente me invitan chavas muy guapas a que haga OnlyFans con ellas para que pues las presente. ¡Hijo de eso! Entonces, pues sí, y ya después si veo que deja lana y me pongo bien mamey en el gimnasio y todo el rollo, pues me meto a ser mi OnlyFans. ¡Ándale! Desde cuanta a todo le haya, ¿eh? Increíble, señor. Eso es lo bueno. Hablamos de política. ¿Qué pasaría si Alfredo Adame fuera presidente? ¿Qué cambios harías? No, haría muchos cambios, empezando por hacerle justicia al pueblo. Legalizar las mentadas. Legalizar las mentadas sería lo primero, pero además le haría justicia al pueblo. Todo eso de que el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Tú has visto que le devuelvan algo? No. ¿No? Pues que empiece por, ya sabes, por su familia. Luego, todas esas jaladas de, pues, ¿cómo es la política? La política es muy sucia. Si tú dijeras que yo soy un ciudadano que está, que quiere defender a mis conciudadanos, que quiere que las cosas se hagan, Tlalpan, donde yo vivo, es un robo desde hace 25 años. Se roban todo, no hacen nada, absolutamente nada. Si tú pudieras hacer que algo en México fuera gratis, ¿qué sería? ¿Qué hoy en día no sea? La educación. ¿Hasta la universidad? Hasta la universidad. Todo. Todo, absolutamente la educación, gratis. Eso sería lo primero. Y segundo, una severa vigilancia al sistema judicial, al sistema jurídico, al sistema penal, al sistema todo en México. ¡Ándale! ¿No? ¡Hijo de su madre! Totalmente, totalmente. También otra de las cosas que he estado viendo es lo de tu apoyo a la comunidad LGBT. Ah, sí, LGBTI estuvo en la marcha El Orgullo. Yo tengo un hijo homosexual. Ok. Y no estuve ahí por apoyarlo a él, porque él ni le habló ni la palabra del hijo. Ok. Porque se portaron mal la mamá y los tres hijos. Entonces, te digo, mi papá me enseñó a respetar a los seres humanos. No importa si son lesbianas, homosexuales, transexuales, travestis, católicos, musulmanes, judíos, blancos, negros, de ojo azul. Todo aplica. El respeto al derecho ajeno es la paz y para mí son seres humanos y merecen el mismo respeto. Mira, Luis, para mí está muy claro y siempre ha sido así. Conmigo la cosa es de igual a igual. Ok. ¿Me entiendes? Yo no conozco pobres ni ricos, ni conozco esto, ni conozco los. Yo me he sentado en las mesas de los más ricos de México, me he sentado en las mesas de los más pobres de México, en las mesas de los cuates de clase media, clase media alta. Yo me he sentado en todos lados y estoy a gusto en todos lados. Entonces, pues no tengo ningún problema en ese sentido. ¿Dirías que hasta te gustan un poco los gays? ¿Sabes qué, Luis? Vas y chingas a tu reputísima y culera madre. El que haya sido juez del Miss Trans no quiere decir que me gusten los hombres. Pero mis preferencias sexuales están bien basadas y bien decididas. Pero si dices que son iguales, de igual forma hacia con una mujer, también debe de ser la atracción. No, chingas a tu madre otra vez. Ah, o sea, ¿tú crees que...? Cada vez que hagas una pregunta mal hecha te voy a mandar a chingar a tu reputísima madre. O sea, ¿pero no crees que los gays tengan el mismo derecho que las mujeres? Vas y chingas a tu reputísima madre. Ya no tenemos que hablar de derechos, cabrón. Estamos en pleno siglo XXI. La forma en que piensas es el pensamiento de una sociedad machista y primitiva. ¿Por qué hablar de derechos de los homosexuales y de las lesbianas y de los heterosexuales si todos somos iguales? Te acabo de decir que somos todos iguales. No hay por qué hablar de derechos de nadie. Está bien, ya no voy a hacer una pregunta estúpida. ¿Las chivas son mejor que el América? Vas y chingas a tu reputísima madre por preguntar eso. ¿Por qué es tan pendejo que no te das cuenta que las chivas siempre han sido muy superiores a los del América, cabrón? ¿Goku es mejor que Naruto? No, ya me voy a chingar a tu madre. No, a ver, me llevo una de Mezcal López que está a toda madre, el piche Mezcalito. ¿Y sabes qué? Tú y todo tu público van y chingan a su reputísima madre. No, ya me voy a la chingada. Alfredo, pero... Ya me voy. Van las preguntas picantes. Se chingan a su madre esos cabrones.